Aquí desde Cultura del Movimiento, desde Radio Provincia, Café Hazard te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a charlar con ustedes, gracias por la presentación. Estamos muy, muy contentos de estrenar la película en Posadas y desde Novera. La verdad es que venimos, como bien decías, de mucho y muy alegre éxito en Buenos Aires y en Córdoba. Y bueno, tenemos ganas de que el público misionero vaya a ver la peli. Bien, hubo también colaboración de técnicos misioneros ahí, ¿no? Creo, tengo entendido. Sergio Acosta, por lo menos, estuvo. Exactamente. Sergio Acosta fue el director de producción de la película. Fue una pieza fundamental. Además, Sergio es muy amigo con el que venimos trabajando hace muchos años, craneando este proyecto. Siempre estuve involucrado. Y nada, la verdad es que es uno de los talentos más grandes que tiene el cine argentino cerca de Acosta. Así que, muy contento de que esté ahí. Augusto, una sinopsis de la película. Una sinopsis como para vender, entre comillas, la película. ¿Qué es lo que se puede contar de la historia del escuerzo? Sí, mirá, la película está inspirada en un cuento de Leopoldo Lugones, que se llama el escuerzo también. Pero el cuento es un cuento de dos páginas nomás. Entonces la película es una inspiración y después toma vuelo propio. La película transcurre en el año 1866, contexto Guerra del Paraguay, pero se sitúa en Córdoba, en las sierras de Córdoba. Entonces narra el viaje de un joven gaucho que mata un escuerzo, que es una especie de sapo gigante que come animales. Y la madre le cuenta... Y venenoso además, ¿no? Según la... no sé si es mito o qué, pero como que el escuerzo es venenoso también. No, eso es más mito, pero vale la pena eso caer, porque realmente hay muchos mitos alrededor del escuerzo. Y uno de esos mitos es el que le cuenta la madre a Venancio, que dice que el animal va a resucitar para vengarse. A partir de ahí, entonces, este gaucho emprende un viaje por las sierras de Córdoba, intentando deshacerse de la leyenda, y va buscando ayuda en diferentes personajes de esta Argentina en 1866. Por un lado, desertores de esta guerra lejana, por otro lado, una curaca de escuelos disciplinarios de Córdoba, por otro lado, un tira católico, o unos cuatreros que se dedican a robar ganado mientras está todo el mundo pendiente de la guerra. Lo que no sabe este joven gaucho, es si la gente lo intenta ayudar, o son parte de la misma leyenda que se quiere ganar de él. Se van a encontrar con una película que, mirá, es fundamental verla en cine, y yo tengo muchas ganas de verla en IMAX, porque ahí tienen la oportunidad de tener este cine espectacular, y es una película que propone un viaje, propone sumergirse, tiene un diseño sonoro de imagen y efectos especiales increíbles, que se va a ver muy muy bien ahí en el IMAX. Augusto, ¿por qué el género, digamos, por qué el tema del terror, qué es lo que te atrae, o quizás, bueno, es experimentar un determinado tipo de lenguaje, o esto tiene un basamento en lo que vos también mirás de cine? Mirá, a mí es un género que me apasiona, el terror y el fantástico, particularmente la escuerzo, lo aclaro para los que siempre me dicen, a mí no me gusta el terror, no me da el terror, no es una peli tan de terror, sino que es una peli que te apoya un viaje fantástico, es decir, no es una película que dé miedo, y tiene grandes sustos, a mí lo que me gusta del género fantástico en general, es que es una excusa para escapar de la realidad, pero al mismo tiempo hablar de nuestra realidad, y con diferentes capas de sentidos, y me parece que la escuerzo propone eso, propone una reflexión sobre esta guerra tan atroz, que es la guerra del Paraguay, propone una reflexión sobre el de emiten adultos, porque la película también narra esta historia de un joven gaucho que sale muy niño de su rancho, y poco a poco se va nutriendo de un mundo bastante hostil, entonces a mí me gusta mucho eso del género, que es una buena forma de narrar metafóricamente otras cosas más profundas de la vida. Claro, siempre menciono esto, creo que la Godard que decía, por más fantástico que sea la trama o la historia de la película, siempre es un documental, siempre hay referencias a realidades sociales, a cuestiones ideológicas. Exactamente, está buenísima la frase esa, y te sumo algo más, también una película es un documental sobre cómo se hizo la película, que eso a mí me fascina pensarlo cuando le doy esa frase, y yo creo que la escuerzo tiene mucho eso, porque es una película que la filmamos en el medio de las sierras de Córdoba, una película como totalmente riesgosa de filmar, que se transmite en las imágenes, porque van a ver imágenes filmadas en lugares inhóspitos, en el medio de la montaña, en ríos, rodeados de espirillos, entonces me parece que eso también tiene algo de una especie de documental sobre el lugar donde se filmó la película, pero bueno, aclaro que la película no es un documental, No, no, claro, claro, claro. Es una película fantástica. Exactamente, exactamente. Augusto pensaba que también ha habido como un renacimiento, y tiene que ver también con el cine de donde vivimos nosotros, del interior de la provincia, pienso en los que vuelven de Laura Casabé, lo que significó la película de Damián Rugna, cuando se echa la maldad, digamos, ha generado también un espacio a una nueva, no nueva, en realidad es antigua, pero digo, otras formas de contar historias, digamos, saliéndose un poco del típico cine argentino clase media porteña, por decirlo así. Sí, me parece que eso es algo muy lindo que está sucediendo, que el cine se está federalizando, se están buscando nuevos paisajes, que viven nuevos para lo que veníamos viendo bastante seguido en los últimos años. Me parece que tiene que ver mucho con políticas de Estado que se han aplicado años anteriores, que se desprenden en eso, en buscar financiación en regiones de Argentina, en dar oportunidad a directores y directoras de otras provincias, o que filmen en otras provincias, y de contar relatos autóctonos, que hablen de nuestro país, de nuestras regiones, de nuestros paisajes. Eso me parece algo muy lindo, y a mí particularmente me gusta también todo este giro hacia el fantástico y terror que proponen estas nuevas cinematografías, que también se ve reflejado un poco en la literatura, hay que ver con Mariana Enrique, con Santa Suelvin, Sí, es como que hay una vuelta al gótico, a cierto gótico sudamericano, en este caso, que tiene que ver con estas temáticas, que tienen que ver con estas historias de venganza, de espectros, de todo aquello que conlleva ese mundo. Totalmente, y todo ese mundo narrado desde Argentina, y confiando que tenemos una riqueza enorme de historia, y de historias. Augusto, bueno, la película se va a estrenar aquí en el IMAX, el 11, ¿no? Van a venir con... Yo te vi con Rebor, hay algo ahí, y habías llevado el escuerzo ese. Un escuerzo. Va a venir el escuerzo ese, hay un escuerzo que está materializado, ¿no? Mirá, ahora que lo decís, lo voy a llevar en homenaje a ustedes, vamos a llevar el escuerzo para que la gente se pueda sacar fotos. Claro. Un escuerzo tallado en madera. Y efectivamente, vamos a estar nosotros presentando la película el 11 de septiembre en el IMAX, a las 8 de la noche. No se pierden esa función, por lo que les decía antes, que para mí iba a ser increíble, cómo se va a ver ahí, además la representación, además con todo el trabajo que hacen ahí en el IMAX cada vez se presenta una peli. Después vamos a estar el 12 de septiembre presentándola en el cine Las Tipas de Posada, y el 13 de septiembre vamos a ir a ver a presentar la película. Bien. Así que bueno, también vamos a tener esa mini gira misionera presentando la peli. Voy a estar yo, va a estar también Carretero Salgueos, que es el productor de la película, y va a estar Cristóbal López Baena, que es el protagonista de la película. Así que la gente va a poder charlar, va a poder hacer preguntas de cómo hicimos la película, bueno, lo que quieran. Y es una película que propone mucho el diálogo. Así que bueno, les recomiendo mucho estas funciones. Y la peli después va a salir en Noverá toda la semana, y en Posadas en el cine Las Tipas toda la semana. Bien. ¿Cómo está el tema de la distribución, digamos, de la película? En vista de las modificaciones que ha habido en los últimos tiempos, no sé si se lleva a sacar ya la cuestión del cupo, o cómo se compite ante grandes tanques hollywoodenses. No significa que no sean malos, pero bueno, ¿cómo se le da espacio al cine nacional dentro de la propuesta en pantallas? Mirá, yo te puedo contar lo que venimos haciendo nosotros, que es abrirnos un espacio, por ejemplo, haciendo esto, yendo a presentar la película a todos los lugares donde nos invitan, dialogando con el público, contando por qué hicimos esto, bueno, y está difundiendo mucho la película, entonces nos estamos abriendo paso también, generalmente estamos apostando a salas de cine que tienen que ver más con cine-arte, con lugares como más pequeños, que no tenemos salida a competirle a Deadpool vs Wolverine, sino que estamos buscando públicos específicos y que cada función sea un evento en sí misma, o sea, por eso les propongo que vayan a Limex o a estas funciones presentadas, porque no es solo una salida, ir al cine a ver la peli, sino es mucho más ir al cine a ver la peli, y sacarte fotos con el esfuerzo que mencionaba recién, dialogar con la gente que hizo la película, me parece que también es una experiencia mucho más amplia y que enriquece al público, nos enriquece a nosotros y enriquece al cine argentino también, eso me parece que es importante. Así es. Bueno, Augusto, muchísimas gracias, fue un gusto escucharte, esperamos ver la película con muchas ansias y bienvenido también a Misiones. ¿Habías venido ya por aquí o no? Sí, claro, fui muchas veces a Misiones, fui a filmar a Misiones, fui a visitar a mi gran amigo Sergio en Misiones, yo conozco bastante, en los últimos años he ido bastante. Me encanta también Misiones. ¿Hay en carpeta otro proyecto para continuidad de lo que es el esfuerzo o estás dedicando todo tu esfuerzo ahora a promocionar la película? Estamos trabajando mucho con mi hermano Matías Sinay, que trabajamos en conjunto con varios proyectos, mi hermano es muy conocido porque es el creador de la serie Un Mundo Sin, que es una serie que es un furor en YouTube, de capítulos animados, y sí, tenemos varios proyectos en mente. Uno para filmar probablemente el año que viene, así un proyecto también que mezcla la fantasía, la música y un fantasma que tal vez es de un nachi refugiado en Córdoba. Opa. Y bueno, siempre nos gusta trabajar esto, los géneros, la naturaleza, y bueno, estamos en esa búsqueda. Augusto, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, esperamos a todos los oyentes la semana que viene en el cine. Así es, esperamos a vos y al esfuerzo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Augusto Sinay, director, guionista, va a estar dentro de lo que es el cine Mandioca, ahí en el IMAX, el día 11 de septiembre, presentando la película El esfuerzo, junto al actor protagonista, Cristóbal López Baena, y el productor Damián Carretero, y también va a traer, recomiendo ver ese esfuerzo que hicieron de madera, como para sacarse fotos y ver la película. Además, el 12 de septiembre, en el cine Las Tipas de Posadas, y el 13 de septiembre, en el cine Teatro Óbera. Es la hora 10.33 minutos, vamos con la música, vamos a escuchar a alguien que estuvo con nosotros aquí, un amigo.